El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, pidió al gobierno federal que se lleve a cabo un desarme nacional para evitar tragedias, como la muerte de la alumna del Colegio de Ciencias Humanidades Oriente, Aidea Mendoza Jerónimo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos consideró esencial resolver la debilidad financiera de petróleos mexicanos, porque es un riesgo que podría poner en peligro la estabilidad macroeconómica del país, pues afecta la deuda pública y podría provocar una reducción de la calificación soberana. El gobierno de España señaló que no tiene intención de entregar al dirigente opositor venezolano Leopoldo López, quien cuenta con la protección de la Embajada Española y lo ampara a la legislación internacional. Tras el anuncio de que se rescatarán los restos de 65 mineros que quedaron atrapados en pasta de conchos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ayer el empresario del ramo, Germán Larrea, le expresó su disposición para apoyar en esas labores. La película Chiquarotes, el segundo largometraje como director del mexicano Gael García Bernal, tendrá una función especial en la selección oficial de la edición 72 del Festival de Cannes, que se llevará a cabo del 14 al 25 de mayo. Javi Hernández, histórico mediocampista español que pasó gran parte de su carrera profesional en el Barcelona, anunció su retiro del Balompié Mundial al término de la temporada Qatari, liga en la que participa desde 2015. Considerado el genio más visionario de la historia, pero incomprendido en su entorno social, Leonardo da Vinci cumplió 500 años de muerto. Notimex. Comunicación global.